¿Quieres grabar? Ya estoy grabando. ¡No! Estoy grabando. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal la ruta? ¿Qué tal la ruta hoy? Muy bien. Muy bonita. La ruta preciosa. No me esperaba una ruta tan bonita y tan linda. No, fuera broma. Lo voy a decir en serio. Merece la pena venir. Y eso que he dicho muchas rutas. Merece realmente la pena venir. Y es que el día es todo. La gente majísima. El grupo muy alegre. Habla de mí, habla de mí. María se ha portado de 20. Porque he tenido muchas entrevistas. Empezar. Y tengo vergüenza.